Es absolutamente inaceptable, por eso exigimos la disculpa pública de este gobierno autoritario, el depresor, y la renuncia de quien mandó. Este operativo no tuvo que agredir, no tuvo que violentar, y lo que estaban buscando era simple, evitar un albaso de último momento para concentrar más el poder de la Ciudad de México en detrimento de las alcaldías. Por eso vengo a expresar mi respaldo, mi solidaridad a todas las alcaldesas, a todos los alcaldes, en especial a Tilian, que he hecho tan lamentable, que triste lo que hemos visto, pero no lo podemos volver a permitir. Tenemos que levantar la voz, tomarnos de la mano y exigirlos todos juntos. Esta ciudad habló el 6 de junio y reprobó el ejercicio del gobierno capitalino. Y esta ciudad puso alcaldesas y alcaldes al mando, que deben ser escuchados, tomados en cuenta, y estoy seguro serán respaldados por la gente que votó por ellos. Y por eso como dirigente nacional vengo a expresar mi absoluto respaldo, mi acompañamiento, y esa exigencia de la renuncia pública y de la renuncia de Martí Batres, el represor de la Ciudad de México. Muchas gracias.